Desde el punto de vista del cliente es lo mismo, tú quieres mudarte a tu nueva casa y tener todo listo, no tener que preocuparte después de voy a llamar a San Hero para que me pongan las placas. La casa que estás alquilando tiene un cargador y en cuanto llegues de la playa, de lo que sea, lo enchufas ahí y perfecto. Hola, bienvenidos a What's Café, nuestro podcast semanal de San Hero. Estamos aquí en la oficina de San Hero en el estudio de podcast en Barcelona. Hoy hablando con Pilar. Pilar que ya lleva mucho tiempo con San Hero y está trabajando con nuestros partners. Estoy muy contento de tenerla aquí por la primera vez en el San Hero What's Café. Entonces empezamos ahora con Pilar. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Gracias, Chris. Muy bien. Explícame, ¿qué haces aquí? Pues bueno, a charlar un ratito contigo. Gracias también por invitarme. Tenemos un montón de tecnología aquí. Ya veo, ya. El podcast estudio de San Hero muy profesional. Muy profesional. Tal como nuestras instalaciones. Totalmente. Y la placa está funcionando. La placa funciona, claro. Puedes cargar tu móvil. Sí, eso lo vi el otro día en uno de los podcasts. Esto es real. Que está funcionando. No era solamente del día ese. No, no, no. Esto es una placa. Entonces, claro que funciona. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Prácticamente todas las obras ya vienen con algo de fotovoltaica. Al final tiene sentido. Es un proyecto nuevo. Se está haciendo de cero y el hecho de tener ya la instalación prehecha para poner las placas hace todo muy sencillo. Y desde el punto de vista del cliente es lo mismo. Tú quieres mudarte a tu nueva casa y tener todo listo. No tener que preocuparte después de, ah, voy a llamar a San Hero para que me pongan las placas. La idea es tener toda la solución ya de una. Entonces, en nueva construcción sí que se está como muy naturalizado poner placas. Sobre todo también porque los edificios o las casas prácticamente todas son eléctricas al 100%. Entonces, el tema de la aerotermia también está ya muy naturalizado y se ven prácticamente todos los proyectos. Entonces, el tema de las placas otra vez, pues tiene sentido que lo ofrezcan y que lo incluyan dentro de un proyecto. Otra historia es un proyecto de rehabilitación o un edificio existente o un proyecto de reforma, ¿no? Que ahí a lo mejor si el cliente no lo pide o no está interesado, ahí cuesta un poquito más que lo incluyan. Porque los arquitectos y constructoras creo que también no totalmente entienden la tecnología como la entienden de nuevos baños, de nueva cocina. Todas esas cosas que han visto años y años. Las placas todavía son un poco... Sí, es algo nuevo. Es algo nuevo. Además, piensa que, claro, hay muchas cosas a tener en cuenta en un proyecto de este estilo. Entonces, es una tarea extra que les estamos dando y tienen otras prioridades al final. Normalmente, suelen trabajar con una empresa que les hace ese trabajo, ¿no? Que está especializada en temas de fotovoltaica y que les facilita lo que es el diseño e instalación y la explicación de la propuesta del cliente, la instalación puesta en marcha también. Pero es algo que hay que darles un empujoncito. Decirle, hey, ¿esto lo has considerado o no? Sí. Pero es interesante que dices que en las obras nuevas ya está todo electrificado. Sí. Porque esto todavía, cuando lo cuento de clientes que tienen toda su vida electrificada, esto también sorprende a muchos, ¿no? Que cómo puedes hacerlo, que claro que estás cocinando con gas y todo, pero se puede cambiar y es mucho más económico, ¿no? Así que, claro, es... Sí, yo creo que las constructoras que hablo, estudios de arquitectura, es todo eléctrico. Sí. Se escuchan algunos casos, como te decía antes, pero es ya una realidad y, no sé, mi madre, por ejemplo, construyó una... Bueno, hizo construir una casa hace unos años, hace, no sé, cuatro años. La casa ya es toda eléctrica con su sistema de aerotermia y sus placas, por supuesto. Claro. Está contento. Está contenta, sí, sí, sí. Sí, yo también, tengo todo eléctrico, cero coste de energía, ni gas, ni gasolina, ni nada. Y, claro que, al precio de la luz no me importa, así que... Claro, sí, y también es como un orgullo, ¿no? Ah, bueno, mi casa está así equipada, está bien, y cuando hablas con los vecinos también es... Claro. Oh, bueno. No, pero en la zona donde vivo yo, la realidad es que ya son muchos que tienen placas, por lo menos. Sí, en San Cugat se ve mucho. Sí, en San Cugat se ve mucho, muchas placas. No, los sistemas son todavía bastante pequeños, en comparación con el tamaño de los tejados, pero se ve más y más, y claro, porque ahí es... pero esto lo vimos siempre, ¿no? Que es una red, la gente se pone en placas donde ya hay placas, porque no es el vecino y... Pero, ¿por qué crees que son pequeñas? ¿Porque los consumos son más o menos bajitos, o porque en su momento se hizo una instalación pensando en esto es lo que tengo y ya está? Y creo que esto es. Y cuando veo las ofertas que veo en el buzón, porque en mi tejado no se ven las placas de la casa, entonces todavía me ponen las ofertas en el buzón, veo instalaciones muy pequeñas, como me dicen, aquí tienes seis placas para tres mil y pico y una subvención que ya no existe, un tío que tiene un correo de Gmail y así que... Claro, es más fácil vender una instalación de cuatro mil euros que de ocho mil o de doce mil, ¿no? Pero si ves... si tienes esta vista de largo plazo y puedes pasar todo con tu consumo energético, la aerotermia, la aire acondicionada, el coche y toda electricidad, realmente deberías pensar en una inversión totalmente diferente, no estamos hablando de cuatro mil. Y esto es un cambio que, claro, que lo hemos visto en otras partes de Europa, pero en España todavía... pero está llegando, lo veo más y más, veo más y más, especialmente los coches eléctricos, si está creciendo. Bueno, nuestros tamaños de instalación también se ha visto, ¿no? Esa tendencia. Y creo que este año que viene también vamos a ver algunos coches eléctricos bastante buenos, que vemos de Cupra, que es algo nuevo, vienen algunos de Japón, de China, de Alemania y Francia por todas partes, y creo que vamos a ver muchos, muchos más en los próximos años. Sí. Y claro que este cambio es bastante grande, porque las baterías en los coches son grandes, y si puedes cargarlo en casa y gratis, esto... Sí, es un plus importante. Es un plus. Sí. Ayer estuve en Mallorca y se veían bastante Teslas en la isla, me sorprendió, sí. Comparado con Barcelona había bastantes, y estuvimos visitando a un cliente que alquila, tiene varias propiedades y alquila las casas para turismo, y también veía el cargador eléctrico, el cargador de coche eléctrico como un plus en la casa, porque al final también muchos turistas alquilan, están acostumbrados a coches eléctricos, por ejemplo, y cuando alquilan pueden pedir un coche eléctrico, y el hecho de decir, oye, pues mira, la casa que estás alquilando tiene un cargador, y en cuanto llegues de la playa, de lo que sea, lo enchufas ahí y perfecto, ¿no? Y es un diferenciador también para el dueño de esa propiedad. Lo veo también con empresas, ¿no? Para sus empleados. Para los empleados, y especialmente cuando están en la oficina durante el día, y hay sol, puedes cargarlo, y si tienes placas lo puedes hacer más o menos gratis para el empleado. Claro que es un plus. Y yo creo que esto es de los cargadores y los coches, pero no solo los coches, creo que también veo más y más motos eléctricas, y un montón de bicis eléctricas, y claro, las baterías son más pequeñas, no tienes que cargarlos tantos, y no te cuesta cargar tanto, pero claro, todo esto lo puedes hacer una cosa por la otra. Es como, no es solo una cosa, sino más y más y más cosas. Y cuando lo piensas, cargamos desde el reloj hasta el coche. O sea, es que es todo. Y esto lo vemos por todas las partes del mundo, que el consumo energético sube, y más y más sale de electricidad. Así que, claro, que tenemos más pantallas y más de todo, entonces cargamos más y más. Sí. Estamos en un buen sector. Estamos en un buen sector, sí. Aunque en este momento, un tiempo difícil, ¿no? Está peleón, sí. Sí, sí. Está peleón. ¿Qué te cuentan las personas en el mercado? Bueno, al final es más o menos, creo que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y es cierto que sabemos que 2022 fue un año muy particular. 2023 fue bueno comparado con 2021, pero no tanto comparado con 2022. Entonces la sensación es un poco agridulce. Y como ha empezado 2024, pues creo que más o menos vamos a continuar un poco en la tendencia del año pasado. Sí. El mercado está, bueno, saturado también. Hay muchas empresas en el sector. Y en el sector residencial también cuesta más entrar. Entonces vamos a estar ahí viendo un poco a ver qué pasa, ¿no? Sí. Estos próximos meses. Pero está claro que no va a parar esto. Esto ya está aquí. De hecho, creo que mayo era... Es el mes en el que la fotovoltaica ha representado la mayor fuente de energía. Y entonces es más de ver cómo se puede acelerar esa adopción, ¿no? En cuanto a nivel de usuario particular y empresas. Cómo podemos seguir empujando el mercado para que vaya más... No sé si más rápido, pero al menos con más fuerza. Sí. Sí. Y yo hace unos días vi una estadística sobre los precios de la luz, pero de wholesale. Y claro que son mucho más bajos que en el año 2022. Sí. Pero lo que todavía es muy, muy alto es la volatilidad. Así que caen y bajan, caen y bajan. Y esto, si ves, los 10 años pasado realmente eran mucho más estables. Claro que hay temporadas por el año y todo esto, pero la realidad es que eran muy estables. Y ahora desde los 3, 4 años pasados son muy volátiles. Y creo que seguramente con más energías renovables, más consumo eléctrico, aunque no es seguro cuánto suben, subirán. Subirán, sí, sí. Y claro que esa volatilidad la vamos a ver también en el futuro. Y esto es algo que creo para ambos residenciales, como para los pymes especialmente, que no quieren eso, quieren saber sus costos. Nadie quiere saber cuánto te saldrá la factura de la luz el mes que viene. Y con eso y con todos los vecinos que ya tienen placas, vemos que la reducción crece. Sí, totalmente. De hecho, creo que también. Pues ahora en mayo la inflación había subido 3,5 y era en parte por los precios de electricidad. Entonces esto siempre va a estar. Pero también es cierto que estamos viendo facturas con unos precios muy bajos de luz. Tan bajos que dices, pero ¿cómo es posible esto? Y al mismo tiempo, está claro que no es sostenible. Que tú no tienes una tarifa de 7 céntimos en el kilovatio hora y la vas a tener en los próximos 5 años. No, claro que no. Va a tener precios mucho más altos. Pero con una inversión en placas y batería y todo, electrificación de tu hogar, también puedes llegar a un punto donde no te importa. Claro, y eso es lo que me gusta. Al hablar de la fotovoltaica con empresas o también con partners o colaboradores con los que estamos trabajando. Que en realidad esto no es una tecnología que no está probada, que no es rentable, que es humo. Es algo muy sólido, es una inversión segura. Hay unos ahorros directos en la factura de luz que se ven de manera inmediata. Y además añades confort, añades seguridad al cliente y participas en lo que es el cuidado al planeta. Claro. O sea que es algo muy completo como solución, como tecnología. Sí. Sí, tiene de todo. Sí. Qué bien. Bueno, Pilar, ¿cómo lo haces tú con nuestros partners? Tenemos un programa para ellos. ¿Cómo funciona esto? Sí. A ver, el programa ha ido mejorando a lo largo del tiempo, pero básicamente sigue siendo bastante flexible. Lo que queremos es, sobre todo, encontrar partners que tengan los mismos valores que Sanjiro, unas formas de trabajar y de cuidar al cliente similar y que después, por su actividad y nuestra actividad, que podamos crear esas sinergias. El objetivo principal es que, creando un network, podamos llegar a más gente, que podamos hacer más instalaciones y que, al final, la adopción de la energía solar se extienda. Y ese es un poco el objetivo del programa de partners. Muy bien. Y tenemos partners por todo el país. Sí, sí, tenemos. Tenemos en todas las comunidades autónomas. Sí que es cierto que lo que es Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, ahí hay más movimiento. Claro. Pero, realmente, con la estructura que tenemos, podemos llegar a cualquier partner que esté en cualquier parte de España. Y, además, que los recursos que nosotros tenemos aquí para nuestro equipo propio, se los damos, se los ofrecemos también a estos partners. Así que no hay, la forma de operar es muy, muy parecida. Y para gente que están escuchando y pueden ser partners, quieren ser partners... Que me contacten por el LinkedIn. Que te contacten por el LinkedIn, ¿no? Sí. Súper fácil. Ya está. Tenemos algo en el sitio web también, ¿no? Sí, también, también. Y seguramente, no sé si en la descripción del vídeo, habrá un email o alguna cosa. Sí, claro. Lo hacemos. Claro, sin problema. Muy bien. Bueno, Pilar, muchas gracias, ¿no? Siempre un placer en la descripción. Ya estamos. Ya hemos terminado. Vaya. Estamos aquí terminando What's Café de esta semana. Como siempre, nos puedes seguir en todas las redes sociales. Estamos en el YouTube video, en el Spotify, en el Apple Podcast. Y nos vemos en pronto. Muchas gracias. A Pilar puede venir. Y nos vemos en pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós.